Felicitaciones al periódico El Informador por estos 60 años El Informador, mi casa periodística, feliz cumpleaños Agradecimientos a toda la familia Vives por seguir con este espíritu vivo del periodismo en Santa Marta como es el periódico El Informador son 60 años de trayectoria, 60 años llevándole información a toda Santa Marta, Magdalena, Caribe, a todo el país es el decano del periodismo en el Magdalena por eso El Informador es para mí mi segundo hogar como se le puede decir, fueron 22 años que estuve laburando en esta casa periodística del cual estoy muy agradecido con todos ustedes y les deseo lo mejor, que sigan cumpliendo muchos años más